Aplausos El viernes que viene se celebra la semifinal con 11 componentes, 11 concursantes En esta os recuerdo que podéis utilizar música directa, calma de dinero, confe y el peluco ya lo traigo yo, no os preocupéis Y el vuestro hallito también Señoras y señores, las dos concursantes que pasan a la semifinal el viernes que viene se para hasta los camareros caminar A ver qué pasa, estoy mirando a los camareros Sois tú, si no es contigo Bueno, nuestras dos chicas que las vemos el día 15 son... Iris y Mónica Un aplauso para la gente Muchas felicidades chicas Gracias a todo el mundo por venir, por participar, por la edición Señores, un minutito de descanso que arrancamos con un poquito de música Continúan a bailar, cantar y a pasar su vida Aplausos 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 Aplausos